¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video y estoy con ustedes el chef Daniel Varela del Instituto de Reposidad de Arte, Gastronomía y el Arte de Hacer Arte. Y bueno, la verdad es que ya se acercan estas fechas de disfraces en muchas partes que se festeja el Halloween y en otras partes que se festeja el Día de Muertos. La verdad es que estas dos festividades a mí me encantan, me fascina regalar dulces y me encanta también festejar todas estas tradiciones. Que bueno, realmente todas no son mías como mexicano, pero me gusta disfrutarlas. Así que el día de hoy les traigo una clase muy interesante de cómo decorar unos cupcakes utilizando estos ojos. Y bien, estos ojitos los puedes encontrar en tiendas de repostería, incluso vienen en algunos dulces. Yo te recomiendo que te pongas creativo y utilices estos accesorios que puedes encontrar muy fácilmente. Así que a continuación te voy a presentar los ingredientes y las herramientas que necesitaremos para esta clase. Y lo mejor de todo es que estos cupcakes brillan en la oscuridad. De este lado vamos a necesitar unos cupcakes ya previamente horneados de tu sabor favorito. También necesitaremos una receta de betún de mantequilla. Te dejaré en la parte de descripción el link para que vayas al video de cómo se fabrica este delicioso betún. También necesitaremos colorantes vegetales en gel. En esta ocasión utilizaré matizadores neón que brillan en la luz negra. Así que te recomiendo que solamente los busques de esta manera. Tengo los colores que voy a utilizar, naranja, rosa, verde y amarillo. También te recomiendo que tengas confitería también de luz neón. Que la verdad es que la puedes encontrar muy fácilmente en el arte de hacer arte de tu tienda favorita. Y en tiendas de repostería. Recuerda que todo el material que estamos utilizando lo puedes encontrar también con nosotros. Utilizaremos también estos increíbles ojos muy diabólicos. Algunos un tanto divertidos. La cantidad que quieras. Ahorita tengo cuatro porque vamos a decorar cuatro cupcakes. Y utilizaremos diferentes tipos de duñas. Número 125, 234, número 18. También utilizaremos una duña número 4, número 12, número 10, número 133 y la auténtica duña número 1M. Para esta clase también necesitaremos este elemento muy importante que es tu foco de luz negra o de luz neón. Que nos ayudará a dar el efecto con los matizadores que utilizaremos el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestro betún de color naranja en esta ocasión. Oigan, la verdad es que a mí me encanta, de verdad me encanta muchísimo esta temporada. La disfruto mucho, mucho y me encanta hacer postres. Regalarlos, regalárselos a los niños sobre todo. Hacer las fiestas de disfraces y todo esto. Entonces, estos cupcakes la verdad es que son muy sencillos de fabricar. Y yo te recomiendo que lo hagas para esa noche de brujas. Voy a pintarlo perfectamente con ayuda de nuestro colorante verde. Perdón, nuestro colorante naranja. Puede ser también verde, color morado, del color que tú quieras. Y vamos aquí, vamos a darle un poquito más de tonalidad. Vamos a agregar un poquito más de colorante. Y una vez que esté listo nuestro color naranja, vamos a agregar un poco de matizador. Este matizador fluorescente. Dependiendo la cantidad de matizador que le pongas, es que tanto van a brillar tus cupcakes. Y ahora sí, vamos a terminar mezclando perfectamente. Ya prendí mi foco de luz negra. Y vean qué tan padre brilla este matizador. Y bueno, realmente ayuda a que nuestro betún realce muchísimo. Tenemos también de estos colores, así que vamos a pintarlos y aplicarlos todos. Oigan, ¿a poco no se ven geniales nuestros cupcakes con estos colores? Bueno, yo he hecho también un poquito de color blanco y color negro. Y ahora sí, es momento de pasarlos a las dullas. Voy a tomar primero el color blanco y le voy a pasar a una dulla número 10 o número 12. Porque si no encuentras estos ojitos, te voy a enseñar a cómo poder formarlos con el mismo betún. Así que vamos a pasarlo a esta manga. Y voy a pasar mi betún en color negro a una dulla número 4. Que también puede cambiar el tamaño de acuerdo a tu decoración. Los demás colores, voy a poner realmente la dulla que primero tomé. Los números que te he mencionado, porque se trata de experimentar y crear diseños diferentes. Así que no te preocupes tanto en qué número de dulla va cada color. Y ahora sí, vamos a comenzar a decorar. Primero con la dulla de punto vamos a formar las sonrisas de todos nuestros monstruos. Recuerden que para aprender a hacer este betún y para aprender a hacer estos cupcakes, te voy a dejarle en la descripción mis videos para que puedas checar el paso a paso. Vamos a hacerle a este una cara, una sonrisa un poco más malévola. No te preocupes tanto en que te quede tan perfecto realmente. Ahorita lo vamos a cubrir todo con la decoración. Con ayuda de una espátula angular podemos tratar de dejar un poco más liso todas las sonrisas. Ahora sí, vamos a tomar nuestra dulla. En esta ocasión estoy trabajando con una dulla número 234. Y voy a empezar desde la parte de afuera. Chequen cómo esta espátula ayuda a hacer alguna técnica como de estambre, como de pelitos. Esta dulla también la he aplicado para fabricar pasto y también para hacer el famoso comegalletas. Voy a continuar en el centro. Me voy cada vez más al centro de mi cupcake. Y aplicamos el betún que sea necesario. Continuamos trabajando con una dulla número 1M. Y vamos a poner puras estrellas. Ahora utilizaré una dulla número 125 y esta la duplicaré en forma de zig zag. Continuaremos con nuestra dulla número 18 y formaremos puros rocetones muy pequeños. ¡Gracias! 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 Con ayuda de nuestra dulla número 4 vamos a hacer los dientes. En esta ocasión voy a ponerle aquí unos colmillos a este. Este u otro le voy a hacer unos dientes más divertidos. De este lado haremos unos dientes mucho más monstruosos. Este otro. Con dos dientitos. Y este solo uno porque es un bebé. Ahora sí es momento de ponerles nuestros ojos tan monstruosos. Vamos a ponerlos de este lado. Vamos a ver cuáles son los colores que más nos combinan. Este se ve divertido. Muy divertido. Este otro lado vamos a ponerlo con este morado. Y la verdad es que es una actividad que yo te recomiendo que la hagas y que la compartas con los pequeños de la familia. Están muy padres, muy divertidos, muy diferentes. Vamos a ponerle estos acá porque tiene unos anteojos. Muy estudioso. Es un monstruo muy estudioso. Y está el pequeño que solamente tiene un diente. Y llegó el momento de apagar la luz. Vamos a ver y vamos a prender la lámpara. Vamos a ver cómo brillan nuestros monstruos. Vean eso. ¿Qué les han parecido estos cupcakes terroríficos? Que la verdad a mí me parecen mucho más divertidos. Este fue mi favorito. Si te gustó este video dale like y suscríbete para que cada vez que tengamos un nuevo video te llegue la notificación. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que cheques todo el contenido que subimos día con día para ti. Nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevas técnicas y nuevas decoraciones monstruosas en esta temporada para todos ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.